Si una mosca casera pesa 1 por 10 elevado a menos 2 gramos, o sea, 0,01 gramos, es todo lo que pesa una mosca. Te pregunto, ¿cuál es la masa en gramos de un mol de moscas? Es la masa en gramos. ¿Un mol qué es? ¿Cuál es la masa en gramos de un mol de moscas? Una mosca pesa eso, ¿cuánto vale un mol de moscas? Ah, yo he hecho una casera. Sí, una mosca casera. Un mol de moscas sería 6,02 por 10 elevado a 23 moscas. No es tú la pesa de moscas. Pues multiplico, para saber la masa, 6,02 por 10 elevado a 23 moscas, por lo que pesa una mosca. Y me da 6,02 por 10 elevado a 21 gramos. Casi nada. A ver, pero a ver, ¿qué cae? ¿A todo esto ahí? Yo creo que la masa en gramos de moscas. Para saber la masa en huma de una mosca, tienes que saber cuánto pesa una huma en gramos. Que yo no me saco de memoria lo que busco. Una unidad de masa atómica pesa 1,66. Por 10 elevado a 24 gramos. Siempre la misma, una. Lo que pesa un protón. Entonces, para saber cuántas humas... ¿Todo los protones pesa la misma? Sí, todos son iguales. Entonces, para saber lo que pesa una mosca en huma, divido 0,01 entre 1 huma, que es 1,166 por 10 elevado a 1,24. Yo miro los números tan grandes que saben. Y maravillate de la complejidad de... No pienses, te puedo volverlo. Son una mosca pesa 6 por 10 elevado a 21 humas. O sea, pesa 6.000 trillones de protónicos. No, pero parís. ¿Tienes que me haces adepositivo, Díaz? ¿Un poco pasa lo negativo? ¿Te he puesto 21 o no es 22? No, 21, 21. ¿Cómo es adepositivo? Está el exponente. ¿Tienes que me haces adepositivo? ¿Tienes que me haces adepositivo? Pero es que no estamos multiplicando. Pero esto es lo exponente. ¿Tienes que me haces adepositivo? ¿Tienes que me haces adepositivo? Los exponentes no. Los exponentes, esto sería por 10 elevado a 0. Sería esto entre esto por 10 elevado a 0 menos... Menos 24. O sea, 10 elevado a 24. O sea, 10 elevado a 24.